Oye, pero el pelado tiene familia. ¿Votó por el HL este pelado? Votó por el Bachelet, mira el pelado. Si no votaba por el Bachelet, votaba por el Parisi. Mira, mira, mira. Este es el Porche, si nos creemos el cuento vamos a tener esta hueá. El Porche de Parisi. El Porche de Parisi. Hay que estudiar, puede ser profesor y ahí lo tenemos seguro. Que es el cuento nomás, po. Gana y 300 lucas al mes, pero loco. ¿Tiene el cuento, po perrico? ¿Dónde está el helicóptero, guan? No, no puede. Es indestructible el Porche de Parisi. Te queridiste el cuento, ¿no? No, po. Por eso no se destruyó. Y tú tenés que quererte el cuento, po. Está sorry, es que co-presidente haría ocho días a la semana. Y como tendía plata, me compraría un papión. Y lo nombraría Ministro de Educación. ¿En volar mejor a las cosas? ¿Qué piensa, señor Papeón? Y la hueá top pura 7, así, el lado SD al toque. De más que logra más que todo lo que se ha hecho. El monoculeado. Es un buen asaflado, instituyente inmediatamente, po. Jejeje. Me da por 15 minutos, loco. En hacerlas en fin. 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 Aborto obligatorio. Obligatorio. Nadie nace. Como tienen que hacerlas. Aborto obligatorio. Aborto obligatorio, si. Igual, como que pueden decir que no siga la hueá, pero yo creo que no. No, eh. Yo creo que no se sale. Depende de los puntos de vista, po. Eh. Cuarenta y cuatro en la gorda. Ya. Veinticuatro en la matei. Puta. Doce en Parisi. Y once en Meo. Mira la hueá. El país culiao donde me tocó hacer, concha de tu madre, po. Jajaja. Puta. Pero parece que por lo menos nos nacimos en África, po. Jajaja. Es verdad. Jajaja. Menos mal que nacimos en el culiao. Pero acá los hueá tienen comida, hueón. ¿Y para qué usan la inteligencia, hueón? Que les nutre la comida, concha de tu madre, hueón. Jajaja. 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 Yo quiero. Un país culiao. Concha de tu madre, hueón. Lleno de pagos culiao. Y la concha de tu madre. Toda pitutado. País mediocre. Mono re culiao. Chupándose los cuerpos. Vayanse a la chucha. Yo quiero a Michele. Está listo, hueón. Oh, concha de tu madre. Que saco adentro. Los de la concerta. Se chupen los cuerpos. Se roben la plata. Los monos culiao. Más encima marcan. Hacen los tontos culiao. Se ponen un chaleco multicolores. Van a tomar al gato en la ventana. Donde está el servidor. De la vieja culiao. Jajaja. 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 El tema tape dice. La constitución es una gua que no le importa a nadie. Cachapu, hueón. Y la gua saca votos. Jajaja. Jajaja. Y ese es el led. La constitución es una gua con patas. Jajaja. Jajaja. ¿Por qué es chucha? Va perdiendo. Escalona. Escalona. ¡Vamos! ¡Eh! Si viejo concha de tu madre vale pisco, güey. ¡Eh! Si viejo con gulea, güey. Quiero que evitar de nuevo sea malto de educación. Quiero que evitar sea ministro de todo, ministro de todo. Así, de educación. Podría haber un nuevo ministerio, el ministerio de todo. Que sea como el supraministro, güey. Sí. Estos hueones de... Ballesteros y purosos hueones concha de su madre llegan a... Ministro, güey. ¡Oh, la huea horrible, güey! La Camila Vallejo, así. Ministro de educación, no. Y va a salir... Este sale porque es rica nomás la fea culea. Igual está buena. ¿Para qué? Para correrse la paja cuando sale en la tele, no? Para eso hay que estar por la Camila Vallejo. Está buena. Buen, pero... Pero qué es, pero... Pero qué es, güey. La Camilita, la Camilita está buena. La Camilita va a votar con guagua, güey. Con guagua, la culea me decía. Un minuto después no tenía la guagua. Está en el sandwich la culea. La cámara secreta se la comió. Se la comió con el guatón, Salina. Yo quiero... Pajearme con la concepta. Y los culeados tontos... Votan por bachelet. No es que la huea sea una huea de educación. Tengo compañeros en la universidad... Que van a votar por esa chancha culea. No es que yo sea... Un hueón tan inteligente. Pero por lo menos no voto... Por una guatona re culeada. Y los que votan por la bachelet... Los bautizaron... En neoprent. No les quedan neuronas a los monos culeados. Y.... Que microtoma... ¿Eso lo ha tomado Gilles? Sí, vos. ¿Qué se cuenta con Marcel Clodo ahora? Jajajajajajaj. Pegándole a la señora a los culeados. Que microtoma Tomás... Que microtoma... Juntos podemos más Ni cagando toma de micro El culiao Ni cagando toma de micro ese culiao Ni cagando El buen dentro de una micro le han ganado a vomitar Como la mitad de chile le sobra el cromosoma Ojalá Con flor de salud para los guadones Con chico madre tonto Se van a llenar la caga de constructores Vale a todos los de cancer Los culiao Oh con chico madre no va a chile No va a chile Oh te hizo cagar ¿Por qué es la tarjeta? ¿Por qué no pueden encontrar la tarjeta? Que no nos estamos creyendo el cuento Está en tu pieza Se le parece el diablo Dice buena hermano Pero con lente de sola Si cunero viniera Soli Te dice Oye perrito La única forma de que no salga bachelet Es que te la culie a fierro pelado Que es este malo Que es este malo Que es este malo Que es el que me estará en el bien del país Oh man La única forma Y a fierro pelado encima Se me pega todas las weas Se me pega todas las ETS La gonorrea Y a la sífilis La concertación Todas las weas Pero esa weas va a atormentar todos los días Por el tiempo todo se pasa Los primeros días va a entrar en el chupico Pero dos años después yo creo que iba al fiola Estable ¿Tu creís? Tu te la culiarías Yo si me la culiaría Si? Para que no salgas Puta yo creo que si igual la haría pero me haría asco Estaría más traumado que la chucha Yo la haría asco Si de igual la haría Pero con 80 psicólogas La wea conchetumar hija de puta Guadona reculeado Yo quiero Un país de mierda Un país de mierda De los hueones No entienden lo que leen Yo quiero Reculeado No entiendo a la weona Yo quiero A Vidal como ministro Para que se apitute El viejo reculeado Guadona oculta guadona Guadona oculta guadona Guadona oculta guadona Guadona oculta la guadona ahora Cago 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 Vamos La otra la otra guadona Está la guadona y escalona al lado Ah me hace cagar Me hace cagar me hace cagar No puedo ni moverme de este porro Vamos vamos Ahí cago 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 Vamos Ojalá el mundo real fuera así Mira 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 como te lo meto guadona de mierda Mira mira como te lo meto Guadona cuidad Guadona cuidad Toma Toma Por el culo Toma Anarly 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 Pero Guadona 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 Pele